Yo le dije así como decirle, vamos a tomar un café, le dije, Fernanda, vámonos a Alaska en bici, me dice, se me atragó, me atragó. Son 30 mil kilómetros más o menos hasta aquí, nos faltan unos 10 mil kilómetros para completar la meta. La travesía de este compa es desde Uruguay hasta Alaska en bicicleta, a ella la conoció en Chihuahua, se enamoraron y se la lleva de viaje, ella nunca se había atrapado en la bici y esta es su historia. Ayer conocí a un amigo, un amigo en común y que me dijo, ¿sabes dónde te queda esta bared? Donde te quieran. Y ahí entendimos el por qué tanta gente se queda en Tijuana. Acamparon dos días en el Cerro Colorado, ¿eso es para ahorrar recursos o porque les gusta la aventura? No, eso es para realmente conocer la ciudad. Estamos muy contentos porque sentimos que conocimos la ciudad de una manera muy especial, primero viéndola de lejos. Yo le, romantizando un poco el cerro, es como, siento que es el hotel más costoso y es el que está más alto de todo Tijuana. Con la mejor vista. Con la mejor vista. Teníamos un poquito de miedo, ¿por qué? Porque Tijuana, tú ves los índices y es, ah, la ciudad más peligrosa hoy en día, está la ciudad más peligrosa de todo el mundo. Queridísimos amigos, me encuentro con unas personas extraordinarias. Ella es Fernanda Len y Tabaré Alonso. ¿Cómo surge tu travesía de salir de tu tierra natal y decir, ah, en 2016 voy a atravesar todo el continente para llegar a Alaska? Después de estar mucho tiempo trabajando, estudiando, siempre tenía ese anhelo, ese sueño de decir, quiero saber que hay más allá, ¿no? Siempre mirando programas, leyendo, pero, y viviendo a través de los ojos de otros. Y dije, quiero intentarlo, ¿no? Quiero, primeramente, fue, me puse una meta más pequeña. Dije, de Uruguay hasta Panamá en bicicleta. ¿Por qué? Porque no tenía experiencia, nunca había salido de mi país, no sabía si me iba a gustar, no sabía si me iba a adaptar. Obviamente, comenzar fue lo más difícil, fue renunciar a un trabajo, renunciar a una casa, renunciar un poco a veces al amor, al cariño, al confort. Pero estaba siempre ese sueño, ese proyecto, no, ni siquiera proyecto, era una idea. Esa idea de conocer, no sé, Machu Picchu, la selva, la Amazonas, el Caribe, yo no conocía el Caribe, ni siquiera el Pacífico. Y fue que fue pasando el tiempo y se fue acomodando este, lo que hoy sería un proyecto que es desde Uruguay hasta Alaska. ¿Y qué trabajabas? En sistemas, en informática siempre estuve todo, todo, toda una vida trabajando en lo mismo. Estabas encerrado, cuatro paredes. Sí, sí. Y te hacía falta ver el mundo. Me hacía falta, sí, empaparme, ¿no? ¿Cómo es que dicen la palabra aquí? Salí de tu zona de confort. Salí de mi zona de confort, ¿verdad? Como me dijeron los otros días en el Cerro Colorado. Que alguien me corretee, ¿no? Y quien me correteó fue el estrés, el cansancio, ¿no? ¿Qué edad tienes? 35. Salí a los 29 años. Obviamente yo pensé que el viaje o el sueño era punto A, punto B. Pero no, lo increíble es todo lo que pasa en el camino. Porque no haces un recorrido exprés, te quedas a vivir un tiempo en cada ciudad o cada pueblo. Quedamos a vivir dos días en el Cerro Colorado, ¿no? Acamparon ahí. Acampamos ahí. Nos estuvimos en el Valle de Mexicali, en el desierto de Sonora. Estuvimos dos semanas. Nos quedamos unos días y aquí en Tijuana llevan 15 días. Y ¿sabes por qué lo hacemos? Si vamos rápido, como muchos que se van, es una ciudad más, ¿no? Pero si te quedas unos días, te empieza a gustar y ya hasta tenemos nuestro lugar favorito para ir a comer tortas, ¿no? Y esas pequeñas cositas que hacemos en los lugares son lo que recuerdas siempre, ¿no? Bueno, yo me dedico a la fotografía, entonces yo me di cuenta de él. Me salió un video cuando él estaba en Coahuila y resultó que en ese mismo tiempo que él iba cruzando por Cuatro Ciénegas, yo también estaba en Cuatro Ciénegas haciendo un trabajo de fotografía. pero ahí no nos conocimos, solamente pues supe que ahí estaba, me estoy poniendo roja. ¿Tú te enamoraste de él a partir de ese video? Me gustaba lo que hacía, me gustaba lo que hacía y ahí empecé a ver, pero... Sí, sí, hubo atracción, hubo atracción. Porque ella... O sea, te echó el ojo desde el video. No, pero Fernanda, antes de que ni siquiera a mí se hubiera corrido viajar, ella desde la secundaria, a los 12 años, ya quería ser mochilera, ¿verdad? Quería ya viajar, pero obviamente por el miedo, las cosas que van a pasar en el norte de México. Siendo mujer. Siendo mujer, entonces que se te olvidan, se te olvidan. Cuando eres, con el tiempo, con las cosas malas, con las noticias. Postergan los sueños. Postergas y tanto tiempo los posteras que se te olvidan. Y ella fue, antes de que a mí ni siquiera dara el primer pedalazo, Fernanda ya quería hacer locuras o adentrarse a lo desconocido. Fue cuando nos conocí, llegué a Chihuahua y yo le dije así como decirle, vamos a tomar un café. Le dije, Fernanda, vámonos a Alaska en bici. Me dice, me dice, se me atragó, me atragó. Me dice, sí, sí quiero. Y yo le digo, sí. Ok, perdóname, Tabari, fue tu forma de ligar con ella invitándola a Alaska en bicicleta. Qué buena frase, funciona. Y ella me dijo, sí. Y yo le dije, ah, tan así. Y a los dos días, compró la bicicleta y estuvimos, ¿sabes qué? Estuvimos entrenando. ¿Y él nunca había andado en bici? No había andado en bici. ¿Tiene en bicicleta? No. No, cuando él llegó a mi ciudad, yo pedí una bici prestada para encontrarnos. Y ese día nos quedamos como hasta 4 o 5 de la mañana, yo creo, haciendo fotos en mi ciudad. Y compró la bici en Walmart. Y una bici bien fea que salió 100 dólares, 2 mil pesos, que era rodado 24. Después la cambiamos, ya después cambió. Sí, no apta para la travesía. No, no, no apta. Pero creo que nos conectamos en esa misma idea, en esa misma filosofía de poder vivir un poquito más, ¿no? Vivir cosas diferentes y realmente conocer lugares. ¿Cómo fue que le dijiste a tus papás, me voy a Alaska en bicicleta con un tipo que acabo de conocer que ni siquiera es mexicano y que se la vive de viaje? ¿Cómo? ¿Cómo enfrentaste eso? Bueno, primero fui, compré la bici y ya que tenía la bici, llegué a casa y les dije, les dije que me quería ir con él, que me he invitado. Y bueno, ellos ya sabían también que yo siempre había que ir a viajar. Entonces, también una de las maneras que yo me he encontrado de viajar era por medio de la fotografía, que es algo que me apasiona también mucho. Y bueno, les conté que ya nos estábamos conociendo él y yo y que quería ir. Primero le dije que iba a la primer ciudad, a la siguiente ciudad de donde yo vivía. Vintió, ¿no? Me invitó a ir a Chihuahua, la próxima ciudad a 60 kilómetros. Ah, pero me invitó a ir hasta Sonora, unos 300 kilómetros. O sea, fuiste poquito en poquito. Después Mexicali y después Tijuana. Oye, qué buena técnica. ¿Tú hablaste con los papás a ver? ¿Puedo contar mi versión ahora? Por favor. Bueno, yo llego a la casa de Fernanda, me siento en el sillón así, ¿no? Estaba todo medio barbudillo, me siento así, bien a gusto. Así, igualito. Igualito, ¿no? Y pues claro, la mamá ya sospechaba, ¿no? Porque había como algo, mucho acercamiento, ¿no? Y entonces la mamá me dijo, tú no eres bueno, ¿no? ¡Ay, güey! Claro, porque... Ahí son las mamás mexicanas, ¿eh? Sí. Y entonces, claro, se entiende. Llega alguien en una bici que no sabe ni idea qué está haciendo, a dónde va, y de repente su hija se va. Yo era lo peor del mundo, ¿no? Da terror. Pero hoy en día le mando un saludo a Sandra. Hoy nos quiere mucho. La quiero mucho y ya creo que está muy contenta. Te dio la bendición. Sí, sí. Es un viaje hacia aquí, pero también mostramos lo mejor de cada lugar que vamos conociendo. Y yo creo que a eso también a tu mamá, a tu papá le ha dado cierta seguridad. Ver a la gente, ver a otras personas, ver a la comunidad ciclista. Aquí en Tijuana, cómo no han recibido. Hay muchos ciclistas en mi ciudad, muchos. ¿Cómo le hacen para sobrevivir en el viaje? ¿Dónde duermen? ¿Cómo comen? ¿Cómo generan ingresos? Denle tips de viajes a personas que sueñan en ser como ustedes. Son tres preguntas, primero, ¿no? Cuando vas a emprender o hacer lo que sea, ¿no? En respecto a viajes es, ¿qué voy a comer? Si me enfermo, ¿qué pasa? Y si me roban. Las tres cosas ya me pasaron, ¿no? Ya me robaron dos veces la bicicleta, ¿no? Bendito. Me robaron, bueno, en México, en Oaxaca, solo el teléfono. Pero normalmente es por mi descuido, no soy muy confiado. La bicicleta una vez en Brasil, otra vez en Honduras. Después, enfermar, sí, me he enfermado. Y quedarte sin dinero, ahí cuando tocas fondo, ¿no? Cuando tocas fondo te pones tan vulnerable, pero a la vez te humaniza. Y tú dices, oh. Es que muchos piensan que tú tienes a lo mejor un negocio bollante, una panadería, una farmacia en tu tierra natal, te genera ingresos y con eso te puedes sufargar el viaje. ¿Es así? Claro. O a veces piensan, ah, ustedes son famosos. O son ricos. O son, tienen mucho dinero. ¿Verdad? Pero en realidad no. Es que vamos, es un viaje muy austero. ¿No? Vamos, a veces estamos un poquito medio fresón en el norte. Ah, ah. Pero es un viaje que en realidad no gastamos tanto dinero. Yo escribí un libro y vendo ese libro. Luego, a través de las redes sociales, el Facebook, activé la monetización. Entonces, haces un video y te aparece publicidad y uno gana. No gana miles de dólares. Gana un poco. ¿Para qué? Pues, en vez de agarrar, por ejemplo, de estar acampando o ir a un refugio aquí en Tijuana, podemos ir a un hotel. Pero igual es un proceso porque ya fui cantidad de veces a un refugio, a una iglesia o a los bomberos o a pedir ayuda si podías descansar para el otro día seguir. Lo más difícil realmente es el momento que te quedas sin dinero, sin nada o te enfermas y estás solo y es ahí donde te das cuenta si realmente es lo que quieres, si es tu sueño, ¿no? Acamparon dos días en el Cerro Colorado. ¿Eso es para ahorrar recursos o porque les gusta la aventura? No, eso es para realmente conocer la ciudad. Estamos muy contentos porque sentimos que conocimos la ciudad de una manera muy especial. Primero, viéndola de lejos. Yo le, romantizando un poco el cerro, es como, siento que es el hotel más costoso y es el que está más alto de todo Tijuana. Con la mejor vista. Con la mejor vista. Estuvimos dos días, tú me decías, sí, era un poco peligroso. Muy peligroso. Sí, es verdad, han pasado cosas, pero hasta en el mismo mal se esconde el bien, ¿no? Y fue gente a decirnos, tranquilos, no pasa nada. Si van a descansar nada más, si no hacen nada malo, no pasa nada. Y hemos recibido ese respeto. Y estuvimos dos noches ahí. Es más, hasta fueron amigos a visitarnos a las 12 de la noche que nos hicieron recomendaciones de probar la mejor comida china aquí y más allá si es verdad o no, ¿verdad? O sea, te mandaron al Hong Kong a probar comida china. Sí, sí, sí. Es real, o sea, no fue un chiste. No, fue real, a las 12 de la noche fueron tres muchachos con seis, eran 12 cervezas. ¡Ey, Tabarillo, vamos a prender un fuego, no sé qué! Y prendieron un fueguito ahí, ¿verdad? Y con las cervezas me dijeron, te vamos a recomendar el lugar, no sé qué. La mejor comida china del mundo. Sí, 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 después me enteré que, bueno, que era... ¿Y fuiste al Hong Kong? Al bur, no, no, sacamos una foto nada más, ¿verdad? ¿No entraron? No, 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 no. ¿Te quedaste con ganas? Si hubieras venido solo, si entras. No, la verdad que no, porque o entro a Hong Kong o sigo solo, o sigo solo el viaje, ¿verdad? Se cuenta mucho de Tijuana y seguramente en tu país sabes de esta ciudad. Regularmente son cosas terribles. ¿Cuál fue tu experiencia al llegar aquí? Teníamos un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque Tijuana, tú ves los índices y es, ah, la ciudad más peligrosa. Hoy en día está la ciudad más peligrosa de todo el mundo. Pero creo que gracias al tiempo y a la travesía que hemos hecho, también una de las ciudades más peligrosas es Caracas, es Ciudad Bolívar, San Pedro Sula. Son ciudades peligrosas que están entre los top 10 más peligrosas del mundo y ya la hemos visitado, ya hemos cruzado en bicicleta. Y sabemos que dentro del mal siempre se esconden y hay cosas increíbles, y sí las hay. Y son muy grandes, pero esa maldad a veces... ¿Te sorprendió Tijuana? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creíamos, cruzan 300 mil personas por día, más de 50 millones de personas al año cruzan aquí por Tijuana. Y nunca pensamos que alguien me iba a parar y me iba a decir, hey, que te hagan sentir especial. Ayer conocí un amigo, un amigo en común y que me dijo, ¿sabes dónde te queda esta varela? Donde te quieran. Y ahí entendimos el por qué tanta gente se queda en Tijuana. Porque aquí la gente te quiere, ¿no? Y así sea que vayas de paso. Si tú muestras respeto, humildad, la gente te quiere y por eso te quedas. Por eso hicimos la analogía de la historia, ya sea es real o no, de la tía Juana. La tía Juana es todo Tijuana. Que se quedan a... Sí, a ver si estás bien. Si ya comiste, si vamos por un taco, ¿verdad? La tijuana que nos llevamos es la de la tía Juana, la que recibe a todos. ¿Qué sigue para ustedes? Se van ya mañana a Estados Unidos, Canadá y Alaska. Sí, nos vamos el sábado, cruzamos al mediodía por San Isidro y de ahí seguimos hasta San Diego, Los Ángeles. De ahí vamos a Las Vegas y en realidad estar en Estados Unidos, podríamos llegar a San Francisco y ya en dos meses ya estamos en Canadá. Pero queremos realmente conocer Estados Unidos. Yo creo que nos va a llevar un buen tiempo. Desde 2016 viajando, ya llevas siete años. Seis años, pero quiero contar algo, que no siempre es viajando. Me ha pasado que he estado trabajando, me quedo un mes o me quedo editando o me agarró el COVID, me quedé cerca de once meses. Siempre pasan cosas que me hacen detener, ¿no? Y eso es lo bonito del viaje, ¿no? Muchas veces cuando uno va a hacer una travesía, un desafío es, llegamos al punto B. Y ahorita es como que siempre estamos reseteando. Yo le digo a Fer, todos los días es nuestro primer día de viaje, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que les tome llegar a Alaska? Deseamos un año y medio, un año. Va a depender de si sobrevivimos al invierno. Sí, no sabemos. Tijuana iba a ser algo de tres días y ya pasaron dos semanas. ¿Por qué te quedaste dos semanas? ¿Por qué no quedarte en Tijuana? Si le ves, verdad, hay Tijuana para todos, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Pero si ves la parte bonita, ¿cómo no quedarte en Tijuana, no? Te encariñas muy fácil, ah, de aquel taco, de aquel lugar. Y aquí a veces somos un poco, ah, no, yo ya siempre voy a ir a ese lugar, que ese es mi lugar, ¿verdad? Entonces agarras cariño muy fácil. Fernanda nunca había probado un taco de lengua. Y el señor fue tan amable que le puso su pedacito de tome. Pruébelo, ¿no? Y te invita a hacer cosas nuevas. Son 30.000 kilómetros más o menos hasta aquí. Nos faltan unos 10.000 kilómetros para completar la meta. No tenemos patrocinadores, sino que Fernanda es fotógrafa, hace eventos. Yo a través de un libro o las redes sociales. No hay un patrocinador que te diga, ah, tienes que llegar hasta tal lugar, tal fecha. Es un viaje, creo que empezamos. Pero si alguien te ofrece en Estados Unidos, quedarte en su casa, ¿lo aceptas? Sí, claro, nos hemos quedado, sí, aquí en México, en Centroamérica. Sí, claro, compartimos, por supuesto. Por eso es que no tenemos tantos patrocinadores y creo que los dos comenzamos este viaje para acercarnos un poquito a esa línea de libertad, ¿no? Nunca vamos a poder ser libres, ¿no? Pero por lo menos de ser dueños de nuestro tiempo, de nuestras decisiones y decir, mira, me gustó el Cerro Colorado, vamos a quedarnos dos días. Tuve el gusto de entrevistar a Charlie Sinewan, que es un referente del motociclismo y de los viajes. Somos fans de Charlie. Cuando apenas estaba iniciando, muy pocos lo conocían. Y ahorita, ¿quién es Charlie Sinewan? Y se dedica, su vida es viajar. ¿Su vida podría ser así? ¿Le gustaría seguir viajando aquí durante el resto de tu vida por todo el mundo? A mí sí me gustaría, pues, conocer, siempre conocer un nuevo lugar. Eso, pues, yo creo que fue una de las cosas que yo le dije a él cuando nos conocimos. Con que fuera un nuevo lugar. Y sí, a mí sí me gustaría. Pedalear por toda Europa, Asia, África, ¿te lamentarías? Diste un punto fuerte, ¿no? Me estoy volviendo a roger. No sé si en bici o caminar a moto. Pero, pues... O caminando, ¿no? Caminando. Pero el camino te va diciendo. Viajar es la mejor universidad. No hay mayor aprendizaje que te pueda dejar la vida que viajar. Y esa frase no es mía. La vi en un hostal en Colombia. Ahora les pregunto a ustedes, muchachos, viajar, ¿qué les he enseñado? Siempre uno está luchando y trabajando. Pero hacer eso por algo que te apasiona, que te gusta, se duplica, salen fuerzas de donde crees que no tenías. Es muy diferente viajar en bicicleta que viajar en avión o que viajar en carro. En bici realmente estás viviendo el camino y estás viviendo el día. Estás sintiendo, pues, todo al 100%. Entonces es una de las cosas que también me ha gustado mucho del viaje. Y, bueno, el viaje me va enseñando también a ser paciente, a confiar, a confiar en las personas. Las personas me han ayudado a confiar. Y sí, creo que a pesar de todos los miedos que nos enseñan, yo creo que sí vale la pena todo el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, Tijuana. Gracias, Baja California. Y gracias, México. Así que nos vemos San Diego, Los Ángeles, Las Vegas. Y Alaska. Y hasta Alaska. Hay varios lugares para conocer, muchos estados, pero vamos poco a poco. Porque si viene el invierno, vienen temperaturas muy fuertes, pero nos vamos adaptando. Así que, muchas gracias. Tienes un año y medio para completarlo. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Tijuana los quiere mucho. Gracias. Seguro cuando quieran. Gracias.